Hola amiguitos del bosque, sean bienvenidos al primer videoblog de Comedia de los Muchachicos y hoy vamos a hablar sobre esas situaciones en las cuales tú te sientes como el jefe de jefes así que, vamos con el video Soy el jefe de jefes señores ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando tu mamá te manda por las tortillas, pero tú mandas a tu hermanito ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando llegas por Quintana Están de la misma clase Pero como los pretextos se acabaron, hablas con la verdad y te creen Bueno jóvenes, estas son las sumas Ya sé que estamos en preparatoria, pero pues Estamos en unitec, así que por favor Eso es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Bueno, aquí dice que nadie... ¡Prué, prué, prué! Perdón, es que la verdad se me hizo tarde Otra vez tarde, Cirilo Es la quinta vez en el semestre Solamente llevamos dos clases, imagínate Sí, sí, pero la verdad es que se me hizo muy tarde Y me tuve que bañar Y pues vengo con las... A ver, ¿ahora con qué pretexto me vas a salir? Eso es la verdad, profe Y me hizo tarde Y me tuve que bañar todavía Pero pues aquí estoy todo donde está en la clave Bien, bien, pásale Sin hacer el agua Sí Bueno, continuamos Entonces vamos a decir que 10 más 2 es igual a... A... A Rocky 12, ¿eh? Rocky 12 ¡Tran! ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando tu novio te dice que está andagasada Y tú respondes con notorio en jefe de jefes Macho, alfa, lomo de acero, elga plateada Oye, mi amor ¿Qué pasó, mi amor? Es que... Llevo... Llevo una semana de retraso y pues... Ah, a ver si no más no aparece Mi amor, yo entiendo eso Sé que a veces estamos lejos de eso De cuestiones de... Ya sabes, ¿no? Y pues que no nos hemos cuidado lo suficiente No te preocupes Si llega a pasar algo más Yo me saldré de soñar Me pondré a trabajar Por tu bien Por el de mi hijo Por el nuestro Descuida, mi amor Te amo Eso es ser un jefe de jefes Chimpón ¿Sabes que eres un jefe de jefes? ¿Cuándo? Por más jodido que estés Por más amnito que estés Y le niegas su despensa a los del PRI ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando no estudias para el examen de cálculo Y pasas con nueve ¿Te sientes como el jefe de jefes? Novia, no sale embarazada ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando te ubicas la barra de tu escuela Y ningún prefecto te ve ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando terminas de hacer el sexo El amor Pues echa la pata Y tu novia, tu amiga, tu esposa O tu amante Tiene ganas de echarse otra sesión De cuchi cuchi Estuvo bueno, ¿no? Sí, mi amor Lo sé Pero Como que tengo ganas de otro ¿Otro? Sí, otro Ah, chido de su madre ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando esa ex que te engañó Te hizo mierda la fucking life Bye bye Te busca y tú con la educación que te caracteriza Le dices esto Ya te superé Ya tengo nuevas metas Así que con todo respeto Vaya usted a chingar a su madre Con permiso Esos son huevos Esos son huevos ¿Sabes que eres el jefe de jefes? Cuando el profe te saca del salón Pero él ya había pasado lista ¿Sabes quién es el jefe de jefes? Cuando hay una peda tardeada Como eso de las De las 6 de la tarde Sales del evento como 9 y cuarto de la noche Y por suerte En la base de las compis Todavía te queda la última Para tu pueblo Y como estamos a un día De celebrar el día del niño Ahí lo van estos ¿Sabías que eras el jefe de jefes? Cuando después de tanto Inflorarle a tus padres Que te compraran ese dulce O juguete Que viste en el super Te lo compran Y te dicen Está bien hijo Agárrate lo que tú quieras Pero no le digas A tu hermano Bueno amigos Pues hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si han pasado por Situaciones parecidas a este Déjenme decirles Que son unos verdaderos Ustedes son unos verdaderos jefes de jefes Compartan el video con sus amigos Suscríbanse también por favor Ayúdenos por favor A llegar a los mil suscriptores Por favor Ese es el favor que les pido Que les pedimos nosotros Aquí sus amigos De los muchachicos Y también denle me gusta A nuestra página de Facebook Que la vamos a dejar aquí En la descripción El domingo Nos estaremos viendo Con un video random Espero que les guste No solamente van a hacer video vlogs Sino también otras cosas Que vamos a estar incluyendo En el canal De los muchachicos Para que sea material Pues variado Así que cuídense mucho Nos estamos viendo Que Diosito Los agarre confesados Y vámonos Que hoy es viernes Bye ¡Gracias!